Un equipo de construcción de edificios históricos en el centro de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, encontró una habitación subterránea que parece haber sido un club de sexo en los años 90. En el lugar se pueden observar grandes murales que pretenden mostrar una visión sobre el sadomasoquismo. Estas obras del artista Judson Baker son reproducciones de pinturas famosas de Salvador Dalí, Edward Munch y otros. El espacio subterráneo se ha deteriorado desde que el agua de lluvia se filtró en el edificio abandonado. Aparte de los murales también hay una mesa de madera y un cabrestante que se asemeja a un bastidor medieval con una cadena oxidada. El edificio es uno de los que se ubica en West Main Street, donde un grupo de inversionistas está gastando cerca de 7 millones de dólares para restaurarlos. El Universal